para seguir invirtiendo en estas criptodivisas. Una duda también que nos va a despejar nuestra siguiente invitada, Silvina Mochini. Silvina, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes, Elian. Qué gusto estar contigo por el año. Igualmente. Silvina, por supuesto hay que hablar de estas criptomonedas y esta propuesta de ley presentada por la jefa de la Comisión de Agricultura del Senado y también por el senador John Busman, que buscan de cierta manera regular esta industria. ¿Qué estaría sucediendo si se llevase a cabo? Creo que sería muy positivo. Como sabes, Elian, hay muchísimas irregularidades en este negocio porque al no ser un mercado regulado, precisamente cuando se creó el Bitcoin, se creó con un objetivo que era el de la anonimidad de una persona anónima para ocultar transacciones que en muchísimos casos se referían a transacciones que se hacían en temas ilegales y temas de anonimidad. Así que como está en juego el dinero de la gente, creo que es muy positivo que estén avanzando y que los legisladores tomen también cartas en el asunto para poder crear un marco regulatorio alrededor de las criptomonedas. Y ahora, Silvina, además del anonimato, ¿cuáles son los pros y los contras de estas criptodivisas que son extremadamente populares alrededor del mundo? Creo que una de las cosas positivas que traen las criptomonedas, como también lo trae el Equity Crowdfunding, es que democratiza el acceso a oportunidades de inversión para personas que en el pasado no tenían esa oportunidad. Lo que venía pasando, obviamente, era que la gente con dinero volvía cada vez a ser más rico y de otra manera no hubiera sucedido si no existieran estos vehículos. Desde la perspectiva negativa es que, como estamos todavía en la primera generación de las criptomonedas, es todo muy incipiente. No hay mecanismos que permitan, desde llevar mayor transparencia hasta poder enmarcar, desde el punto de vista legal, estas operaciones. La mayoría de las criptomonedas que existen en el mercado, las más famosas, Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu, muchas de ellas que surgieron hasta como una broma, no tienen un respaldo detrás. Es decir, es una evolución del dinero, pero no pensada como en el pasado se pensaba el respaldo en oro o el respaldo del gobierno del Banco Central de un país. Así que creo que ese es un área de oportunidad. Estamos viendo la entrada de la segunda generación de criptomonedas que están respaldadas en activos. Y, en efecto, creo que esa es la gran preocupación para quienes conocemos una divisa tradicional. ¿Qué respaldo tienen estas monedas? Las normales, el respaldo estaba, como bien decías, en el oro, pero estas criptomonedas realmente no tienen ningún tipo de regularización y mucho menos un respaldo. Silvina, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde aquí en 24-7. Un placer. Muchas gracias. Quédate conmigo que ya regresamos con mucho más aquí en Noticias Univision 24-7, siempre a tu lado.